Entra y vota ahora por tu favorita o favorito en TelemundoPR.com Aquí está Jennifer Rodríguez, ella es la participante número uno Nuestro participante número dos, Antonio César Vega Y nuestro participante número tres, Juan Espinal Entra y vota ahora en TelemundoPR.com Y llegó el momento señoras y señores de la puesta quiz gracias a DirecTV Con DirecTV cualquier parte de tu casa se convierte en el mejor spot de entretenimiento Las mejores películas, series, tus deportes favoritos en vivo MLB Extra Inning o nuestro PSN y una gran variedad de canales locales Suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV Y por 52 con Ivo incluido tiene conexión a dos televisores en tu casa Servicio HDTVR para pausar programas en vivo o grabar y acceso a DirecTV Play para ver tu TV donde quiera Todo esto por 52 dólares con Ivo incluido, sin sorpresas en tu factura Aún estás a tiempo de celebrar las madres Entra ya a la página de DirecTV Puerto Rico en Facebook y participa para ganar televisores y gift card DirecTV enfocados en tu entretenimiento Llama hoy al 787-620-5220 y suscríbete a DirecTV DirecTV enfocado en tu entretenimiento Aquí yo tengo dos graduandas Alani, al micrófono, ¿cómo está? Todo bien Y por aquí, Jerly Bien ¿De dónde viene? De Isabela De Isabela, la clase graduanda de Isabela Chica, yo tengo la apuesta quiz Yo le voy a regalar alante 200 dólares para ustedes dos ahora Yo tengo cinco preguntas para ustedes Por cada pregunta, ustedes me van a, antes de hacer la pregunta, ustedes me van a apuestar 40 dólares Si me la contestan correcta, yo le devuelvo los 40 Si no, se los doy a Ivana para que se haga las uñas, ¿está bien? Ok Alani, Jerly, apuesten 40, vámonos Comenzamos el apuesta quiz Gracias a otra buena gente de DirecTV ¿Cuál de estas películas no toca la temática de extraterrestres? A, Chicken Leader B, Lilo and Stitch C, Oliver and Company La A, la B o la C La C La C Oliver and Company Y eso es ¡Correcto! ¡Muy bien! Le devuelvo los 40 Alani, apuéntate 40, vámonos Próxima pregunta Juega en su casa en la película brasileña titulada Ajá Juanem, que me uspáis, Saram de Feral De Ferales ¿Qué edad tiene el niño o protagonista? A, 8 años B, 12 años C, 10 años Estoy mejorando el portugués ¿Tú qué? La A 8 años Y eso es ¡Incorrecto! Se lo doy a llevar Jerly, apuéntate tú 40 A ver si tiene mejor suerte ahora Próxima pregunta Vamos a ver ¿En qué evento transcurre la película francesa titulada Anda? Es francés, espérate Que comence a Jorduví Mira, el gondo va A, crisis de minería B, crisis sanitaria C, gran incendio C, gran incendio C, gran incendio La A La A La A, la B, la C La A La A La A Crisis de minería Y eso es Correcto Le devuelvo a los chavos para atrás Muy bien Muy bien Mira, ve acá Está de chivo, ¿verdad? Imaginé Alania, apuéntate 40 Vámonos Próxima pregunta Juega en su casa ¿Cuál es el nombre del protagonista de la película sueca titulada? Junfra Kajan Iba a decir Junfra Kajan No Es Junfra Kajan A Team B Thor Thor C Mute La B La B Y eso es Correcto Muy bien Le devuelvo a los chavos para atrás Muy bien Vamos para la próxima Vamos a ver Ay, ay, ay Próxima Ajá ¿Cómo se llaman los animadores del reality? La casa de los famosos Transmitido por Telemundo A Jackie Bracamontes Gallego La B Y eso es Correcto Muy bien Tiene los 40 para atrás Muy bien Seguimos Este es el fin Vamos a contar Vamos a ver cuánto se lleva la chica Vamos a ver Cuente conmigo público 20 40 60 80 100 120 140 160 Y la ñapita 180 Ahí está para la chica Muchas felicidades chicas Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Óyeme Yo voy una pausa Pero vengo ya Vengo Quédate ahí Entra a TelemundoPR.com Y vota por tu favorito Favorita Vengo ya Eso es así Sigue votando Sigue votando Que tienes tiempo todavía Por eso es que ya le dices Que le deje un pedazo de eso Eso, 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 eso Eso Que la charla